San Jorge vivió en una época de persecución, cuando los cristianos eran perseguidos y martirizados por su fe. A pesar de las amenazas y el peligro, San Jorge se mantuvo firme en su creencia en Cristo. No sólo defendió su fe en palabras, sino también con sus acciones valientes. Su famosa batalla contra el dragón, aunque simbólica, representa la lucha constante que todos enfrentamos en nuestra vida espiritual. ¿Cuántas veces nos encontramos luchando contra nuestros propios dragones? Pueden ser tentaciones, dudas, miedos o dificultades. Pero al igual que San Jorge, debemos recordar que no estamos solos en esta lucha. Dios está con nosotros y su gracia nos fortalece para enfrentar cualquier desafío. San Jorge también es un recordatorio de que la santidad no es sólo para los monjes o los santos canonizados. Todos estamos llamados a ser santos en nuestra vida cotidiana. A veces, la santidad se manifiesta en pequeños actos de amor, en la paciencia con los demás, en la generosidad y en la fidelidad a nuestra fe. Que San Jorge interceda por nosotros y nos inspire a vivir con valentía y fe en nuestro camino hacia la santidad. Amén. Bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Si eres nuevo aquí, estamos dedicados a compartir contenido cautivador que no te querrás perder. Así que, si disfrutas nuestros videos, no olvides dar me gusta, compartir y comentar abajo para apoyarnos. Tu interacción no sólo ayuda a nuestro canal a crecer, sino que también nos indica qué contenido te encanta ver. Gracias por visitarnos y esperamos que te suscribas y te unas a nuestra comunidad. Dios los bendiga siempre.